¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Saludos a toda la bandera donde quiera que se encuentren, ya se la saben por parte de la Bel Pérez y Tocha Lavanda Pues aquí para saludarlos, para desearles un feliz y bendecido resto de semana Y hoy me tomo la oportunidad para saludar a toda la bandota Pues aquí vamos canales, ya se la saben por parte de la Bel Pérez, deseándoles lo mejor de la vida en este fin de semana Allá es viernes papá y estamos ya más cerquita de que se lleve a cabo el eventazo Allá en México, en San Miguel Anarco, Tlaxcala para ser exactos Ya se la saben, la invitación es en general para toda la banda que le guste la locución Nuestro sistema o la temática que se manejará es de acuerdo a cómo vas llegando, te vas anotando Y obviamente es así como vamos a chambear en esta tardeada, sabrosa, sonidera, pachanguera Donde estaremos trabajando con todos los amigos, Toluca, Tlaxcala, Puebla, Estado de México Y bueno, muchísimos lugares que nos estarán acompañando Donde estaremos conociendo a grandes talentos de lo que es el medio de la música sonidera La música andante, nada más y nada menos Al estilo de cada uno de ellos Así que allá nos vemos carnales, feliz y bendecido fin de semana Y muy pronto ya casi 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 A un pasito de llegarle al Terry Ahí nos vemos, acompáñenme a ver qué ha hecho ¡Sale! Agradeciendo a todos ustedes, a la gente que nos apoya, a la gente que nos sigue A la gente que nos manda a saludar todos los días A la gente que siempre está ahí al centavazo con el Abel Pérez, mil gracias Pues nomás para compartirles, ¿no? Este, estaba a punto de, de querer sacar acá, este, pues ahora sí que los medios aéreos Los últimos, el último diseño que se hizo Más allá del diseño, yo creo que lo que importa Es más que nada la fidelidad O en este caso, para mi gusto Es algo muy chido, algo que se ha logrado Alcanzar con un tono muy padrote Que a mí me gusta, ¿no? Y yo creo que a mucha banda le ha gustado Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que si te gusta, bueno, pues ahora sí que de ahí eres, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ahora sí que Desde el huepa Desde los temerarios Desde la ranchera Desde la banda Hasta de los corridos Se oye bien padrote O sea, si tú pones un corridazo Se oye de pocas pulgas Se oye chiricas O sea, independientemente de, de la música Creo yo que Lo importante es que se disfrute, ¿no? Que sea un deleite para la banda Para la raza que, que está ahí En el, en el ambiente En la fiesta En la, en el party, ¿no? En el cotorreo Yo creo que eso es lo que más importa Bien chicos, nada más el dato aquí Venimos con el famosísimo Chilaquil Que ya nos visita Pues ahí están mis amigos Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo que más importa Que a final de cuentas Yo creo que nosotros que nos dedicamos A chambear la música tropical, ¿verdad? La, desde los temerarios Los huepas La música guaracha Las matanceras Los guaguancos Las salsas Salsa brava Digo, infinidad de géneros y temas Digo, ¿por qué no una rancherita? Digo, ¿por qué no un corridito? ¿Por qué una buena banda? A final de cuentas Este, donde nos hemos presentado Con esta, ya son tres ocasiones Que mostramos Ahora sí que Este audio Y ha gustado bastante Por la alta fidelidad Que se está manejando ¿Verdad? El cual agradezco mucho A la gente que confía En nuestra chamba Y pues ahora sí Que nos está dando trabajito Asimismo Bueno, pues este La facilidad de poderlos mover, ¿no? Ahí podemos ver al Chilaquil Cargándoselas como si nada Y bueno, en este caso En los eventos que yo he ido Pues ahora sí que me la he rifado solo Y eso pues habla mucho De que pues no necesitas De un gran equipo Para poder pues manejar O manipular este tipo de audio, ¿no? Así que mis canales Gracias, seguimos continuando Y vamos con esta rolita chida, ¿no? ¿Por qué te metes en mi vida, chale? Tema, 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 temazo Diría yo ¡Vámonos! Y pues en este caso Yo creo que logramos Este, las expectativas Una satisfacción muy personal A mí me gustó mucho Como quedó Y pues hoy quiero compartir Un poquito nada más de eso Saludarles, carnales Saludos a toda la bandota Como siempre Recuerden próximo 21 Sábado 21 de septiembre Ya estamos en el mes patrio Felicidades a toda la raza mexicana ¿Qué le pasa a la gente Que mucho se mete En nuestras vidas? ¿Qué le pasa a la gente Que mucho se diga A mi ser palda? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!